Hoy hemos dedicado este programa a conocer la historia de agricultores en el cultivo de arroz que expresan un temor, creen que su actividad tiende a desaparecer de 3 a 4 años porque son pequeños productores. Muy atentos señores televidentes, esta historia podría ser la suya, la de su vecino o la de un familiar. Además los invitamos a estar atentos en sintonía porque hay sorpresas en nuestro programa. Iniciemos este recorrido desde el Espinal Tolima y conozcamos la historia de la señora Estela Galindo. Veamos. Vea Gloria, le vengo a mostrar, estamos en tierras tolimenses, este es un lote de propiedad mía, una extensión de 3 hectáreas, aquí estoy cultivando un 473, este arroz tiene 18 días de nacido, estoy haciendo la primera abonada con triple 18, ya le hice los dos sellos y pues estamos a ver, pues a ver cómo marcha, siempre lo he hecho en terreno así medio seco para que cuando se eche la abonada la planta absorba de una vez el abono, porque si se echa en faima, a mí no me gusta echarlo tan enfangado porque eso es enchar que de pronto llueve y la planta no absorbe bien el abono. Gloria. Como lo dice doña Estela, hoy estamos en tierra tolimenses. Doña Estela, ¿cuánto hace que usted es agricultora? Pues tengo 61 años y desde los 12 años soy una mujer independiente, soy cabeza de familia, yo soy una mujer que cultivo maíz, arroz, limón, mango. Tenemos cosechas guardadas, maíces y los arroces los hemos entregado ya 45 días, no hacemos más ni nos pagar intereses, definitivamente estamos fracasados los agricultores. Nosotros empezamos a laborar a las 5 de la mañana y estamos terminando labores 7 de la noche, quedamos llegando, entonces eso nos tiene, y esto es abonada, esta abonada mínimo está costando de 3 a 4 millones y estamos principiando y nosotros no tenemos ningún, o sea, algo que nos dé un, ¿cómo se llama? Una estimación, un subsidio, un estímulo, nada. Nosotros estamos solos en la vida, no tenemos quien nos respalde. No solo usted, como muchos agricultores están pasando esas dificultades. Doña Estela, usted me decía algo, tenemos que ser competitivos, producir calidad y cantidad a bajo precio. Bueno, hoy me tomé un atrevimiento, doña Estela, le voy a presentar unas personas que de pronto nos pueden brindar alternativas para que tanto usted como nuestros agricultores bajen costos, ¿qué le parece? Muy bien, es que eso es lo que a mí me interesa y yo creo que a muchos de los agricultores, que nos bajen los costos de los abonos y los insumos, porque esto está, y nos dé mejor calidad para poder competir, porque aquí no estamos compitiendo con nadie. Bueno, doña Estela, entonces sigamos por aquí, que aquí se los traje, le voy a presentar a don César. Don César le comentaba a doña Estela que muy gentilmente, ella nos abre las puertas de su cultivo aquí en el Espenalto Lima, que ustedes son unas personas que le están presentando alternativas a nuestros agricultores para que bajen costos, pero tengan una muy buena producción. ¿Cuál es esa alternativa, don César? Gracias, Glorita, y a la señora Estela, porque de verdad es muy difícil que a la empresa colombiana y a los productos nuevos, nuevos que son demostrados con una eficacia muy buena, los agricultores nos den el espacio, resultados que han sido avalados por el ICA, con unos documentos que los pueden encontrar muy fácilmente en la web, y que nosotros le damos a los agricultores para que ellos se soporten, ¿cierto? Prestamos una asistencia técnica en cada zona, a cada rocero, a cada agricultor de palma, de papa, de todos los cultivos, con esta nueva alternativa que estamos aportando, un dióxido de silicio totalmente asimilable que el agricultor siempre, o los ingenieros no lo tenían en la cuenta. Hoy en día, el silicio a través de las diatomeas, diatomeas agropoli, estamos aportándole un granito de arena a estas soluciones que la señora Estela nos está diciendo. ¿Qué funciona esta diatomea, sobre todo aquí en el arroz? Sí, ante todo, permítame decir un poquito sobre el silicio. El silicio es el elemento desconocido, digamos, en la agricultura, dado que en la década de los 80, los fisiólogos vegetales lo sacaron como elemento esencial para la planta, porque suponían que en el suelo participa como en el 27% de la total que existe en la tierra, entonces pensaron que era obvio que la tierra aportara ese elemento dado que se encuentra en las rocas, en las arenas, en las arcillas, en todo. Entonces, no lo consideraron como elemento principal y es comparable o tanto más importante o complementario con otros elementos mayores, a nivel de elementos mayores incluso, porque hay elementos menores y microelementos. El silicio cumple una función básicamente muy importante en la planta, pues participa en la formación de moléculas de fotosíntesis, sinergista del silicio, pues se ha valorado a nivel mundial, inclusive hay estudios en Japón, que haya la fertilización del arroz, es básicamente amparada en el silicio como elemento principal para ellos. Don Armando, conociendo las bondades que el silicio le da a nuestros cultivos, es una gran ventaja que las plantas tengan esa defensa, porque Doña Estela, como miles de agricultores, tienen su platica al sol y al agua. Doña Estela, ¿qué pregunta tiene usted por Don Armando? Yo tengo una pregunta, ¿cuáles son los beneficios más para esto, para la bacteria, la hoja blanca? ¿Qué, o sea, eso es lo que más necesitamos? Y que a ver si da una mejor producción, ¿sí? O sea, que sea, porque es que estamos cansados de sacar de 120 y le echamos de a todos los lotes, pero eso no produce más. Bueno, no queremos ser atrevidos en decir que esto es el control absoluto, ni es la panacea de todo. Es un complemento al plan de fertilización, en eso queremos ser absolutamente claros, esto no es un fertilizante que solo va a salir adelante, pero sí es un complemento, exactamente, como vamos a ver en las aplicaciones, está mezclado con otros bonos. Gracias.